Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carolina. Te vamos a mostrar la mejor forma de aprovechar todos los beneficios de Disney como estos cambios que se están viniendo, que es Chao Cineplas, Hola Lining Lane, Multipass, Lining Lane, Single Pass, bueno, y las filas virtuales que ya existían. Bueno, es toda una ciencia, pero vamos a experimentar esta ciencia hoy. Y en este canal vas a encontrar todo lo que necesites para tus vacaciones en Orlando, así que pegale una suscripciada a este canal para no perderte nada de lo que tenemos para contarte. Y un viejo refrán dice, consejos vendo para mí no tengo. Y esto va relacionado a lo que te voy a decir, que tenés que tomar el medio de transporte cuando estás alocado en un hotel, que se va a tomar el Skyliner, una hora antes del horario que tenés que llegar al parque. Hoy voy a Hollywood Studios, el parque abre 8 y media, y yo tenía que estar parado a ir en el Skyliner a las 7 y media. ¿Y qué hora es ahora? Las 8 y media. Por eso les digo, estén una hora antes. Y claro, yo no pude estar una hora antes, porque estuve ayudando antes a mis viajeros con las líneas Multipass. Ya con las primeras 3 atracciones reservadas a través del Line in Line Multipass, me fui para el parque. Gracias. Como siempre lo que te voy a dar es la experiencia personal y las cosas que pueden pasar en tu día de visita al parque, te comento que la Rock and Roller Coaster está experimentando demoras desde la apertura del parque. Ahora bien, como te dije, no llegué todo lo temprano que tenía que llegar y la Star Wars Rise of the Resistance ya presentaba un tiempo de espera de 65 minutos. Que lo que te aconsejo es que si estás en Hotel de Disney, vengas temprano y hagas esa atracción de primera para evitar tener que comprar el Line in Line Single Pass. Me tengo que acostumbrar todavía bien a los nombres, ¿no? Entonces, de esa manera entras temprano y vas a tener una espera de hasta 30 minutos exagerando. Si vas a entrar sin haber estado en Hotel de Disney y no tenés la entrada temprana, entonces vas a tener que elegir entre esperar los 65 minutos o comprar el Line in Line. El Line in Line Single Pass es lo que podés comprar para una atracción en específico. En el caso de Disney Hollywood Studios, la atracción asignada es Star Wars Rise of the Resistance. Te dejo en la descripción del video cuáles son las otras atracciones habilitadas en el resto de los parques. Y siguiendo con los hubiera, también lo que hubiera hecho después de esos de Resistance, es ir a la Rock and Roller Coaster que, como ya te comenté, está cerrada. La primera atracción que reservé fue la Tower of Terror. Ya subí, ya bajé. Pedrito se la perdió. Teníamos la reserva para él y Carolina, pero esos no estuvieron. Y acá también cosas que pueden pasar. Mirá, acá tengo un error que pasa con el wallet y que presenté mi tarjeta en el wallet, así como lo estás viendo, pero por algún error tomó el pase de Carolina. Entonces me descontó el pase de Carolina acá y no el mío. Inmediatamente lo que hice fue cancelar la de Pedro y la mía para poder reservar la siguiente atracción. ¿Por qué para reservar la siguiente atracción? Porque tenés que haber utilizado la primera atracción para poder reservar la siguiente. Ahora bien, quise reservar Mickey & Minnie y la única que me dejó fue la de Carolina. Me fui a este puestito donde te ofrecen ayuda para cualquier problema que tengas, entre otras cosas, con la cuenta MyDignExperience. Y me comentó la chica que para desbloquear los niveles tenés que haber ingresado a la primera atracción. Por esa razón, solo una persona pude hacer la reserva para la atracción de Mickey & Minnie. Las personas que cancelé no me lo tomó en esa atracción porque esa atracción es parte de los juegos del primer nivel. ¿Cómo funcionan los niveles? Ya te lo cuento. ¿Ya llegó, Caro? Sí, llegamos 10 de la mañana con Pedro y tenía a Sergio ya reservado la de Toy Story Minia. Ya fuimos a Toy Story Minia, ya ingresamos. Bueno, y ahora estamos en la fila de la atracción... De los extraterrestres. Y yo pensé que lo ibas a decir en inglés. Es que no me sé. La de Alien, ahí va el nombre del juego. Pero estamos en esta atracción después de haberla reservado. Porque la habíamos reservado y teníamos ingresos recién a las 4 de la tarde. Como todavía estamos esperando para Slinky Dogdash, decidimos, como estaba en 30 minutos de espera, venir de todas maneras a veces es menos tiempo, ya que estábamos por el área y podemos usar ese tiempo para el Millennium Falcon. Sí, habitualmente esta atracción circula rápido. Por eso yo dije 30 no es. Y de hecho 30 no es. Estamos ya por entrar. Ya estamos por entrar, exactamente. ¿Pedro? Ahora sí nos vamos para Slinky Dogdash. ¿Ya subiste, Caro? Yo sí, Pedro no. Vamos a ver cómo nos va con Pedrito, pero tenía muchas ganas de que venga a probar. Y qué bueno que vamos a probar con el nuevo Multipass. Sí, la verdad que sin Multipass muchas veces no dan ganas. Mirá, está en 80 minutos de espera. Obviamente vamos a entrar rapidísimo con el Multipass. Vamos a probar algo para mí, ¿te gustó? ¿Te gustó la montaña? ¿Sí te gustó? ¿Y cómo hacías? Acá. Ahí levantabas las manos y hacías... ¡Wiii! ¡Come on! Así pederizó. ¡Woo! Nos sentamos un ratito acá en ABC Comissary. Mucho calor, ¿no? Uy, sí. Necesitaba un poco de aire acondicionado. Pero yo realmente creo que hemos hecho un montón. Sí, hicimos un montón. ¿Y por qué vinimos acá? Bueno, acá podés comprar el vaso y tenés la fuente de soda, así que podés recargar tranquilo mientras te refrescas. Y te comentaba sobre el tema del Line Line Multipass, que había dos niveles. Bueno, acá en Hollywood Studios los dos niveles van a ser... En el nivel 1 vas a poder reservar una de las siguientes atracciones como primera atracción. Y estas van a ser entre Mickey y Minnie... Runaway Railway. Ahí, ahí está. Entre el Millennium Falcon, entre la Rock and Roller Coaster y entre Slinky Dog Dash. Nosotros ya vieron, elegimos Slinky Dog Dash. Y después del segundo grupo podés reservar dos o podés reservar tres. De todas maneras, en la descripción te dejo cómo están seleccionados los dos grupos. Pero, ¿qué pasa cuando ya haces la primera atracción? O sea, por ejemplo, nosotros decimos, reservamos primero el Tower of Terror. ¿Y eso qué nos permitía ya haber hecho eso? Tower of Terror está en el grupo número 2. Ok. Pero, claro, yo lo expliqué cuando vos no estabas. Cuando hacés la primera atracción, se desbloquean los grupos. No importa si la atracción que hiciste fue del grupo número 2. Una vez que accediste a la atracción, podés reservar una atracción de cualquier grupo. Y te voy a dar un dato más. Nosotros pagamos el día de hoy, por la Line in Lane Multipass, 26 dólares más impuestos cada uno. Algo así como 28 dólares, cerca de 28 dólares. Magic Kingdom estaba costando 29. En el caso de tener Park Hopper, no importa el precio de los otros parques. Lo primero que vas a hacer es reservar las tres atracciones del parque para el cual pagaste el Multipass. Ok. Y a partir de haber hecho la primera atracción, vos ya pudieras reservar la atracción para el otro parque que quiera ser Park Hopper, sin importar el precio. De todas maneras, como ya lo dije en reiteradas veces, no recomiendo el Park Hopper en Disney porque tenés una hora de traslado entre parques. Y salvo que hayas venido algunas veces y tengas atracciones específicas por hacer, lo ideal es hacer un parque por día. Y mirá que buena noticia acá en Star Wars Rise of the Resistance. Tenés la opción ahora del Single Rider. En este momento está la atracción con 60 minutos de espera. Pero si venís solo o te separás de tu grupo, podés hacer el Single Rider. Y te lo comenté así como novedad porque realmente es una novedad, ya que las únicas atracciones del parque que tenían Single Rider eran el Millennium Falcon y la Rock and Roller Coaster. Buena idea de Disney, aprobado. Y a vos que sos fan de Star Wars, o tal vez no lo seas, pero querés tener la mejor foto de este lugar, te la vas a poder sacar acá, si tenés el Memory Maker, vas a ir por esta escalera y en esa posición te van a sacar una foto donde vas a tener una panorámica así de todo este. ¡Gracias! 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 Mirá si venimos tranquilos que paramos 45 minutos a comer. Sí, y sin presión, disfrutamos la comida aquí en el área de Star Wars. Estamos comiendo en el Docking Bay 7. Buena comida, ¿qué pedimos, Caro? Yo pedí un plato de falafel que vino con vegetales y la verdad súper sano y rico. Una porción bastante adecuada. ¿Qué te comí? Beef, algo de carne, pero era una carne muy suavecita, igual con verduras. Súper sano, tan sano, que el macaroni and cheese de Pedro vino con brócoli y la verdad que Pedro ahí le dio patatús. En total gastamos 45 con 55. Y estamos ahora acá afuera, comimos adentro por el aire acondicionado, pero acá la verdad que con la sombrita estamos bien con el clima, ¿o qué? Rico, sí, hoy no hace tanto calor como podría ser otros días, pero me gustó mucho el ambiente de adentro. Estuvimos muy ambientados en Star Wars, como que estuviéramos unos chulos en 10. Bueno, vamos a seguir recorriendo el parque, a ver qué otras cosas más podemos hacer. No se olviden que estamos con un niño de 3 años y también hay que llevar ese ritmo, ¿no? ¿Querés viajar a Orlando y tener las mejores vacaciones de tu vida? 5.000 familias felices ya viajaron conmigo. Podés enviarme mensaje directo a mi Instagram Parques y Viajes o a mi Facebook Parques y Viajes y empezamos a planificar juntos tus vacaciones. Soy agente especialista en destino de Orlando. Mientras continuamos con el recorrido, te vamos a decir cuáles son los beneficios de quedarte en un hotel de Disney. Nosotros nos quedamos, como vieron en el Art of Funimation, ¿cuáles son los beneficios? Claro, ¿qué beneficios podríamos decirles a las personas para que se queden en un hotel de Disney? Son varios. Primero para mí el transporte, el transporte desde y hacia los parques, skyliner, bus, lo que sea, pero continuo básicamente, en horarios continuos que te permiten aprovechar las horas completas del parque abierto, creo que para mí es súper importante. Otro factor, otro beneficio, entrar 30 minutos antes que el resto del público. Un beneficio que no hicimos uso y que hubiéramos entrado justo a la atracción por donde estoy pasando en este momento. Otro beneficio también es que no vas a pagar estacionamiento ni en el hotel ni en los parques. Generalmente uno deja el auto en el hotel y ya usa el transporte, pero en el caso que quieras venir con tu auto, porque no sé, te vas después del parque a otro lado, no querés pasar por el hotel por el auto, tampoco vas a pagar estacionamiento. Y también cuando quieras comprar el Multipass, vas a poder hacerlo con 7 días de anticipación. Si no estás en hotel de Disney, vas a poder hacerlo solamente con 3 días. Yo quiero dar otro beneficio. Cuando compras un hotel es porque compras de empaquete. Si compras de empaquete, puedes reservar con solo 200 dólares la habitación y pagarlo de a poco. 30 días antes te pide que esté pagado completo, pero es realmente una tranquilidad poderlo hacer así. Es un muy buen dato el que acabas de dar, Caro. Caro, ¿qué se impone después del almuerzo? ¿La siesta? La siesta. Acá vamos a la siesta. Hacia allá vamos, mirá. A la atracción de los Mappets 3D. No se despierten con mis rompidos, por favor. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa? No hay nadie. ¿Dónde está la llave, Pedro? Ah, la llave está ahí abajo de la alfombra. Oh, clarita dice, mira. Ahí está la llave, ¿verdad? ¿Qué dice, Caro? Son esos secretitos. Pero bueno, no, lo voy a decir, pero está clarísimo. Dice que ya vuelve en cinco minutos, pero dejó la llave ahí abajo de la alfombra. Pedrito se acordó una sola vez le contaron eso y ya, pasa por acá y hay que ver la llave. Así con los lentes oscuros para dormir mejor. Si no roncan, no se dan cuenta. Y por eso dije que no se vayan a despertar con mis rompidos. Mirá quién nos encontramos acá. Mirá quién nos encontramos acá. ¿Ah? Hola. Unos minutitos. Mira quién que estamos aquí. Esperá, porque no se te va a escuchar, sino te presto esto, mirá. Aquí estamos. Hola, Diego. Hola. ¿Vos no estabas en Magic Kingdom? Oye, sí, mirá qué profesionales que estamos. Yo no te uso estas cosas. Bueno, 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 más o menos. No vamos a comparar cámaras porque voy izquierdo por goleada. Esto no, lo que podemos comparar es un video con otro porque estamos haciéndoles este contenido para ustedes. Vean que tienen que hablar por ahí. Ajá, no me acostumbro a esto. Porque sí, nosotros estábamos en Magic Kingdom haciéndoles video para saber cómo es este sistema Lightning Lane nuevo multipass. Pero quería pasearme por acá a ver qué tal era lo del hopper. Hiciste par hopper. Bueno, acá no fue muy bien. ¿Cómo te fue a vos? Lo vamos a ver en el video de Rita. No tenés que decir nada, no hay que enganchar. Hay que hacer el enganche. La gente tiene que pasar por tu video. Canal de aventuras con magia. Está también este sinvergüenza. No, no, Dieguito, no. Es tu papá, tu papá. Así que lo tienen que ir a ver. Y ahora tenemos, todos tenemos nuestra Lightning Lane multipass. Sí, coincidimos. Así que en el video ven cómo hicimos nosotros con el tema de hopper. Si les conviene o no, Sergio. Por supuesto, estás creándoles este video maravilloso. Sí, pero yo dije, para mí, yo no estoy a favor del hopper. Pero Rita tiene razón en mostrarlo porque hay gente que lo quiere hacer de todas maneras. Yo tampoco estoy a favor del hopper. Sobre todo si vienen por primera vez o si vienen después de hace mucho tiempo que ya habían venido. Porque chicos, estos parques están para disfrutárselos. O sea, por lo menos uno por día. A ver si coincidimos. Para mí el hopper es cuando ya hiciste cuatro días de parque y metiste un quinto, un sexto, puede ir a un hopper. Exacto. Y ver si realmente vale la pena o no el multipass. Vean el video y ahí les decimos las recomendaciones de ambos porque van a estar súper chéveres. No sé cuándo sale un video, cuándo sale el otro. En algún momento yo voy a poner la descripción acá abajo del canal de Rita para que vayan a verlo. Igual va a ser en el mío para que, obviamente, ya ustedes lo están viendo aquí. Pero yo lo diré en mi video. Sí, después de ver este video van a ver el de Rita y después vuelven al mío porque Rita me recomienda a mí. Así mismo. Bueno, vamos a la atracción que se me va el lightning lane. Vamos, vamos, vamos. En el área de Disney Junior vas a tener para encontrarte con los personajes y hablando de Disney Junior vamos a ir ahora mismo a este show que es ideal para los más chiquitos. Bueno, vamos finalizando el video de hoy. La verdad que hay algunas cositas por hacer, pero lo que queríamos hacer es que ya hicimos todo. Jornada positiva, totalmente, porque hicimos un montón de cosas y de manera relax, cero estrés. Yo estoy con esto acá porque... Te estoy acosando y... No, no, estoy con las ramas acá porque tenemos la cámara parada arriba de un tacho de basura y viene la gente a tirar las cosas, entonces por eso lo tuvimos que poner de costado. Cosa que faltaron por hacer puede ser la atracción del show de Frozen, puede ser también Indiana Jones. Sí, se iba a decir. Star Tours. Sí, nos dejaron con ganas de la rocking, de la roller... Rock and roller coaster. Termina por primera vez, voy a decirlo mejor yo. Porque me ganan con muchas ganas, ya ni me acuerdo el nombre. Y recordarles que para la compra de los Line in Line Multipass se hace a través de la app de My Disney Experience. Por el sistema de geolocalización va a pedir que ya estés en los Estados Unidos. Aquellos viajeros que programen con anticipación, coordinando conmigo, van a tener mi ayuda para la compra y la reserva de sus atracciones. Venga. Ahora sí nos despedimos, pegale una me gustada a este video. Una suscripciada a este canal. Compartilo con aquellas personas que quieran saber cómo utilizar el Line in Line Multipass. Y nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser este próximo que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Zamos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video